La remodelación del equipo de gobierno local será efectiva en el próximo pleno municipal, cuando se presente formalmente la renuncia. Concha Pastor, hasta ahora Edil de Educación, será sustituida por Verónica Moro, la siguiente persona en las listas municipales del Partido Popular. La nueva concejal asumirá Educación y Empleo, responsabilidad esta última que hasta ahora dependía de Juan Manuel Álamo. La Junta de Distrito de San Micasio, que también estaba dirigida por la Edil Saliente, será asumida por Álamo, como ha explicado el alcalde Jesús Gómez. Le hemos encomendado que asuma una de las carteras que deja vacante Concha Pastor, que es efectivamente la de Educación, seguirá desempeñando la cartera de Empleo. Y la otra responsabilidad que tenía Concha Pastor, que es la Junta de Distrito de San Micasio, la pasará a desempeñar Juan Málamo. Gómez ha agradecido los servicios y dedicación de Concha Pastor para Leganés, como la remodelación de centros educativos y la construcción de nuevos centros públicos y concertados. Ha indicado que se trata de una decisión personal de Pastor y que es ella misma quien debe explicar los motivos de su renuncia.